Oye mi socio, no esperes que yo te llevo en esa somita con ella ¡Cántalo! Que yo te compre este corto, que yo te dé la besada La burra de la noche, si quieres tener la vida de ella Oye, mira mi hermano, tienes los cables cambiados de tu cerebro contado Tú lo que estás colorando y quieres un consejo, vaya La burra de la noche, si quieres tener la vida de ella ¡Sácalo, sácalo, venga! ¡Sácalo, sácalo! Tu ruera de mi socio, está zapilada y pute ella Ya deessa me fue la cancillera, ya no avéme con ella ¡Cuworking tu ruera de mi socio, está slapilada y pute ella! Palera, 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 palera y palera, palera alguna Cuando estás dormido a posella, posella Tu ruera de mi socio, está slapilada y pute ella Y a tu tierra solo ver go, ya no nos sirve ni un rato En batalla, en batalla Y a tu no me de, y a tu no me de con ella ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sasomita con ella! ¡Ojito! Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfrútalos aquí en SaborEnTarima.com ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gene, disocio! ¿Quién quiere? ¡Sasomita con ella! ¡Sasomita, asomita, 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 asomita! ¡Ay, somita, asomita, asomita! ¡Gene, disocio! ¡A llenó! ¡Sasomita con ella! ¡Riquitín! ¡Vaya a Puerto Rico, vay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Borico! Un aplauso a Reynaldo de Puerto Rico 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 Un aplauso a Reynaldo de Puerto Rico